Honduras, tierra de una belleza increíble, guarda en su historia el recuerdo del encuentro entre dos mundos. Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, llegó a sus costas en 1502. Desembarcó en un lugar que llamó Punta Caxinas, que hoy conocemos como Trujillo. Colón, al mando de cuatro carabelas, buscaba un camino hacia las Indias Orientales. En Honduras, encontró una tierra llena de riquezas naturales y habitada por pueblos indígenas con una cultura muy antigua. El descubrimiento de Colón abrió las puertas a la colonización española. Con la llegada de los conquistadores, se impuso una nueva forma de vida, social, política y económica. Los indígenas resistieron, aunque la historia oficial no lo cuente mucho, y dejaron una marca importante en la identidad de Honduras. En 1821, José Cecilio del Valle redactó y declaró la independencia de Honduras. Logró la independencia sin guerras, a través de la diplomacia y el diálogo. Su habilidad para negociar y su visión política fueron clave para este logro pacífico. La independencia marcó el inicio de una nueva era para Honduras, llena de esperanza y posibilidades. Durante la colonia española en Honduras, se explotaron los recursos naturales. El oro y la plata, que se sacaban de las minas hondureñas, llenaron los bolsillos de la corona española. Los indígenas, obligados a trabajar muy duro, fueron la base de esta economía. Honduras, en esa época, era parte del virreinato de Nueva España. Su territorio iba desde la península de Yucatán hasta Panamá. La sociedad colonial tenía una estructura social muy rígida. En la cima estaban los españoles nacidos en España, seguidos por los criollos, que eran hijos de españoles, pero nacidos en América. La iglesia católica tuvo un papel muy importante en la enseñanza de la religión y en el control de la sociedad. Honduras, desde antes de la llegada de Colón, ha sido conocida por su riqueza natural. Sus selvas tropicales están llenas de una gran variedad de plantas y animales, algunos únicos en el mundo. Las costas caribeñas de Honduras, con sus aguas cálidas, son un paraíso para bucear y disfrutar del turismo ecológico. La barrera de coral mesoamericana, la segunda más grande del mundo, se extiende a lo largo de sus costas. En el interior del país, las montañas y los bosques nubosos ofrecen paisajes de ensueño. El café, que se cultiva en las montañas, es famoso por su calidad y aroma. El banano, que se produce en las llanuras costeras, ha sido uno de los productos más importantes que Honduras vende a otros países. La lucha por la independencia, forjando una nación. A principios del siglo XIX, el deseo de libertad se extendió por toda América Latina. En Honduras, el movimiento independentista se gestó en las principales ciudades, Tegucigalpa, Comayagua y Gracias. El 15 de septiembre de 1821, Honduras, junto con las demás provincias de Centroamérica, declaró su independencia de España. Este acto marcó el inicio de una nueva era para el país, una era de construcción nacional y búsqueda de su propia identidad. Durante el siglo XIX, Honduras se vio envuelta en conflictos regionales y guerras civiles. Honduras en el siglo XX. Desafíos y progreso. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades para Honduras. La economía, basada en la venta de productos agrícolas a otros países, se vio afectada por los cambios en el mercado internacional. La dictadura de Tiburcio Carías Andino, de 1933 a 1949, marcó un periodo de autoritarismo y represión. A partir de la década de 1950, Honduras experimentó un proceso de democratización, aunque con interrupciones por golpes de Estado. Se establecieron partidos políticos, se realizaron elecciones y se aprobaron nuevas leyes para garantizar los derechos humanos. El huracán Mitch, en 1998, azotó Honduras con una furia devastadora. Honduras hoy. Un futuro por escribir. Honduras, en la actualidad, enfrenta grandes desafíos, igual que muchas otras naciones. A pesar de las dificultades, Honduras es un país con un gran potencial. Su riqueza natural, su cultura vibrante y la resiliencia de su gente son motivos de esperanza. La educación, la innovación y la participación ciudadana son claves para construir un futuro más justo y próspero. Su futuro, aún por escribir, depende del compromiso de todos los hondureños por construir una sociedad más equitativa, democrática y sostenible.